Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y si no me habéis animado en la intro, porque estoy justo haciendo esto después de que se me haya caído Por muchas veces, porque la verdad que esto ya me lleva pasando semanas Se me ha ido la luz otra vez, si otra vez se me ha ido la luz Y me ha cortado directo, vale, y no puedo seguir con el directo Yo iba a subir un vídeo ahora después, pero la verdad es que como me he quedado con ganas Digo, pues mira, como yo ahora me acuesto tarde y tengo un horario de mono Voy a tirarme toda la puta noche jugando y voy a hacer stream Así que luego, si tengo ganas de enchufar de stream, no sé, yo supongo que sí Para lo menos mínimo 2-3 horas más Así que, nada mi gente, yo espero que os guste muchísimo esta partida en el mapa de Litoral Que nos hacemos con Mutismo, que explico un poquito más el porqué uso esto, el porqué hago esto, el porqué no sé qué La verdad es que tenía muchas ganas, esta partida tenía ganas de explicar De deciros a muchos de vosotros que me pedís consejos del porqué hago X cosa Y la verdad es que esta partida sale perfecta Así que, lo he dicho gente, espero que os guste muchísimo el vídeo Un fuerte me gusta, ya sabéis que se agradece Una pedazo de suscripción más de lo mismo Y nos vemos en el siguiente vídeo directo ¡Adiós! Madre de la fuerza, tío, me parto los huevos Es inglés, soy un puto imbécil en inglés Pero me la puto sudo El Balor se ríe de mi, el hijo de puta Por como hablo inglés Los tipos negros, Fertan Se van como ese nada, ya ves Vamos a quedarnos un poco alejivos En esto, porque ya que no tenemos refuerzo Ya que no me puedo quedar aquí Ahora sé que refuerzo Vale, lo he retojo eso I want the water Vale, Jose Ok, ok Ok, ok Increíble Mala Estamos al bug aquí Oh, será que? Vale, está broneando el pavo Vale A minuto 25 Metemos la otra Ahora Eso es Y ahora tiramos otra Eso es No, me ha poseado, tío ¿Es un point? Nada, tiene difícil, bien jugado Bien jugado, bueno Ah, pues ya, no lo escuchaba No lo escuchaba Ha sido fallo mío Minuto 25 Segundo 25, perdón Perdón, perdón He dicho segundo 25 Cada smoke creo que Que dura 15 segundos Bueno, o eso La última vez que lo utilizaba Que cacos usas Eso Los hiper X Grises En este caso hay dos Bueno, hay tres creo Hay rojos Grises y azules No sé si habrán puesto otros Pero Eso Voy a poner un mute Por si acaso hay C4 ¿Crees que hacen falta Una buena molotov? Pues molaría mucho Fíjate Molaría mucho Como objeto para los defensores Molaría mucho, tío A mí me gustaría mucho ¿Crees que hacen falta? Bueno, pues eso Me gustaría mucho Eso es la que arriba Gente, muchas gracias Por todo el apoyo Muchísimo Gracias por todo En serio Vamos a verle Usen la próxima ronda Ya veré Ya veré Tío Mala Ponemos esto aquí Dale a gusto Dale a tuve Muchas gracias Javier En serio Gracias por todo el apoyo Por todo En serio Que me digan esas cosas Te lo juro que Que me dan más ganas De seguir ¿Sabes? Muchas gracias por todo el apoyo En serio Muchas gracias por todo Eh... Vale Voy a poner esto aquí Y vamos a aguantar Vamos a aguantar en punto Como digo Somos mute No hace falta Un poco pusear Pasarse de la raya Ni mucho menos Vas a poner aquí también Un smoke Si no... Un mute Perdón Si nos da tiempo Claro Espero que no me hagan Wildbang Hay veces Que estaba Yo que sé Poniendo cualquier cosa Han hecho un wildbang Landon y me han dado Literal Pero bueno No hemos reforzado No hay nada para Vamos a chapar eso Vale Nos la jugamos Vale Están ya A ver A ver A ver Si me empieza a abrir Le damos caña Me va ¿Cuál es tu personaje favorito? No tengo Tío Usa a Ela Bueno Eso es Eso es Nos llevamos a la importante Y ahora Nos retamos por baño Nos hemos llevado ya Back Nos quitamos una Presión de encima Y muchísima utilidad Recordamos de que Back tiene Dos granadas Una escopeta Y un arma principal Que te cagas ¿No? Play safe Play safe It's good Es que ¿Sabes por qué No quería tirar antes? Porque aquí arriba Está la cama Y hay muchas veces Que falle el C4 Ahí justo en el spot Ahí está la cama Y claro Si el pavo se sube Arriba de la cama No le damos El No le da el C4 O sea No lo matamos Vale Vamos a tener que dar De bomba ¡Mátalo! ¡Vamos! 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 No hay problema No hay problema Eso va para bueno ¿Qué es conmigo? ¿Qué es? ¿Qué es conmigo? ¿Qué es? ¿Es todo el juego? ¿No? It's going hard, wey. Nice. Nice, GG. Hermano. ¿En play se puede llegar a tu nivel? Claro, en mi nivel tampoco es complicado de conseguir. Vale. ¿Vas a dronear VIP? Vale. Fuck, se nos ha escapado el puto mozzi. Qué cabrón, tú. Se nos ha escapado el puto mozzi. Cabrón, Z, tú, tú. En VIP no tenemos a nadie, en Guitarlas tampoco. No, 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 no. No, 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 no. Bien jugado por el par de las. Oh. Ah, suerte. Muy bien. Muy bien, Foconator. ¿De dónde eres? Soy Murcia, tío Soy Murcia, tío Ha jugado a los excomandos Muy poquitas veces Grande, ¿qué tal? Pablo Sánchez ¿Cómo estamos? Bienvenido, tío Bienvenido, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí me recomiendo T20.000 de defensa Estamos y Clash Goyo y Guardemozzi ¿Vale? Mozi, sin ninguna duda ¿Podría hacer un directo Jugando con Shub de Uruguay? Si tuviese Si tuviese muchos Pero es que tengo Yo que sé Tendré 50 o así Eh... Buena, Bruno Aparte, pues Yo que sé Si juego con Shub Buena, así que Si juego con Shub Serán de todos lados ¿Sabes? A saberle No sé, Leonardo No sé Si te soy sincero No sé ni los operadores Que sacaron en el año 4 ¿A qué me recomiendas? Capitán o Back Capitán No, hostia Complicado, eh Complicado A ver Back Es muy Un operador Muy complicado De utilizar Su armamento Es muy complicado De utilizar Y su habilidad Como la utilices Mal ¿Vale? Te vas a llevar El C4 Que le he metido antes ¿Qué pasa? Si piensas Que se te va a dar bien El arma de Back Que a mí No se me da bien Por ejemplo Te recomiendo Capitán Si piensas Que te va a ir bien Con Back Back No, Álvaro No hay crossplay No hay crossplay Amigo Ah, mirad Cámaras No hay prisa Tío Ahora Yo te lo juro Que cuando tengo Una mierda esa Necesito hacerlo Tío Lo voy a ir necesario Vale Tengo gente de acuario Fuera de acuario Justo haciendo el rappel Efectivamente Ah, para lo menos Mi equipo me tiene La zona de trasera Cubierta Eso es Hazme prefer Tú entra Tú entra Acuario 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 Vale Un trazo Drone Me está aguantando El ángulo A mí Eso es Si me va a aguantar Acuario Me ha pegado Un buen prefer Lo ha hecho Siempre hace un prefer Abajo Tío Siempre hace un prefer Abajo ¿No? A ver No, lo ha hecho abajo Me ha visto abajo Sí, lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Me está costando matar a esta partida Buenas de Sergi ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas de tú ¿Qué tal? ¿Cómo estás? He perdido antes una Iker Perdido antes una Es un B Es un B Ah, que solo queda esto Es un Windows No, no Uff Ah, no sé ¿De dónde hay de palo? Soy de Murcia Partida complicada, eh Partida compli Complicada Esta gente es buena La del otro ¿Qué rango son? Sí, Platinos 2 Platinos 2 Un oro 1 Un oro 2 Un ranked No sé nadie Yo la verdad Que los desafíos Estoy desinformado Completamente Esa palota ¿Qué tal? Súper ¿Cómo estamos? Bienvenido, tío Voy a pillarme Voy a pillarme Una nomad Con el DJ Saluda a los Beasts Hay Beasts Un saludito para los Hay Beasts De parte de Eduardo Sanz ¿Cuál es tu elite Favorito? Ivana y Bandit Vale Cachimbas Go Aka Aqua Guys Aqua Se había dicho Aka O algo así Pero me tengo que ir Buena suerte Nos vemos Muchas gracias por estar Muchas gracias por todo Por todo el apoyo ¿Para dónde vives ahora? Vivo en Murcia No Murcia Center Vivo en un pueblo de Murcia ¿Crees que te prefieres Capitado o Ivana? Ivana Claro, tío No, en verdad Me gusta Bandit Yo ya El elite Es que es la puta polla El de Bandit Sinceramente Está la ventana abierta Vamos a salir por Vía a pie Grande, Álvaro Muchas gracias Por todo el apoyo Y por todo Que Smoke o Mutea Los dos son iguales Prácticamente Sinceramente Uno sirve para una ocasión Y otro para otra Pero son los mismos Vale, tenemos Vale Es un hallway dock ¿Ok? Vale, tiene en cámara Vale, es un hallway Vale, es un hallway Vale, es un hallway Viana, be careful Vale Ah, aquí hay otro Vale, es un hallway ¿Gravos son este, Erch? Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Nice, vamos Me he creído Vale, acabo la partida No sé si estás en stream, pero yo estoy en stream Acabo la partida, voy a cuatro cuartos, última ronda Y le damos Vale, eh, cocina Sí, sí, yo iría a cocina Yo iría a cocina Y esta partida, quiero ganarla Me va a pillar un pulse Y vas a darle caña ¿Quién es 7 cuando una partida de un hacker? Sin más Se pierde y ya está Se pierde y ya está Esa sí Mala suerte Esta gracia es de tú Y eso que yo no tengo ni puta idea de editar, te lo digo Pero bueno Tengo ganas de tener más suscriptores De ganar pasta Y poder tener un editor Vale No sale Abajo Cuando Tiro, tiro, tiro Paladico Paladico No sale Tiro, tiro, tiro Paladico Ole Vale Vale, vamos a aguantar a nosotros aquí Y ya está ¿Puedes saludar al Team Imperial? Claro que sí Un saludito al Team Imperial Por parte de Pipía Muchas gracias Pipipa Perdón Un saludito muy fuerte, tío No, si es que Se me matará Si es que Dog, ¿puedes ayudarme, por favor? Gracias Gracias Vale Vale A pararlo Yo soy de ese damn Felicidades Amigo Outkitchen Window Te vas a ir En el enemigo Agregando Eh, cuatro Son latidos Activados Cambio, cargador ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te pegas! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Buah, buena, 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 buena Qué bien jugado, qué bien jugado Qué buena, qué buena He dicho que esta gente no era mala Por la de mi equipo Por parte de mi equipo y por parte del otro GG, GG, eso es GG por el chat Nice, nice, qué buena, qué buena Gracias por ver el video